¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Merín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal Parainmigrantes.info Bueno, antes de nada, os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, que activéis las notificaciones para estar al tanto, para que recibáis justamente eso, una notificación cada vez que subimos un vídeo sobre extranjería y nacionalidad española a nuestro canal, y así poder estar al tanto de todas estas noticias, de todas estas novedades. Bueno, hoy hablamos del Registro de Penados y Rebeldes, ¿de acuerdo? ¿Qué es este órgano? ¿Qué consiste este Registro de Penados y Rebeldes? ¿Y cómo afecta su funcionamiento o esta figura de este Registro de Penados y Rebeldes al procedimiento de nacionalidad española y a otros procedimientos de extranjería, ¿vale? Bien, el Registro de Penados y Rebeldes es un órgano, dependiente del Ministerio de Justicia, que se encarga de, vamos a decir, anotar todos aquellos hechos delictivos firmes, ¿de acuerdo? Que se han cometido en España, es decir, cuando un extranjero, perdón, un extranjero o un español, es decir, cualquier persona comete un delito en nuestro país, ¿de acuerdo? Y esa sentencia ya es firme, hay una sentencia condenatoria, se anotan esos antecedentes penales en este Registro Central de Penados y Rebeldes durante un cierto tiempo dependiendo de la condena, de la pena que se le haya impuesto a ese ciudadano, ¿de acuerdo? Ya sea español o sea extranjero. Esto, bueno, este Registro de Penados y Rebeldes, a este Registro se va a poder tener acceso por determinados órganos, ¿de acuerdo? Incluidos el Ministerio de Justicia cuando tramitan nacionalidades o las oficinas de extranjería cuando se tramitan procedimientos de la ley de extranjería, permisos de residencia y trabajo, tarjetas comunitarias, etcétera, para verificar si el solicitante de nacionalidad española o de una autorización de residencia o una renovación de residencia tiene en la actualidad, en ese momento, antecedentes penales en España por la comisión de algún hecho delictivo. Ya sabéis que la tenencia de esos antecedentes penales puede suponer una causa de denegación tanto de la nacionalidad española, por no tener buena conducta cívica, como de una autorización de residencia o de residencia y trabajo, una tarjeta comunitaria, de reeducación familiar, etcétera. Pues bien, los órganos que tienen acceso a esos datos, que normalmente son las oficinas de extranjería y el Ministerio de Justicia cuando hablamos de nacionalidad o procedimientos de extranjería, pues verifican a través del Registro Central de Penados y Rebeldes si esa persona, el ciudadano extranjero en este caso, dispone de antecedentes penales y valora, en su caso, si es posible o no, dependiendo de los antecedentes, la concesión o no de esa nacionalidad o residencia. Es sumamente importante para estos procedimientos, naturalmente, que los ciudadanos extranjeros que quieren obtener una nacionalidad española o quieren obtener una tarjeta de residencia, carezcan de ningún antecedente penal. Y, por lo tanto, si en algún momento el ciudadano extranjero ha cometido un delito, debe verificar si es posible la cancelación de esos antecedentes penales. Porque esos antecedentes penales, los que están incluidos en este Registro Central de Penados y Rebeldes, no están de por vida, sino que son cancelables en función del tipo de antecedentes. ¿De acuerdo? En un año, en seis meses, en tres años, en cinco años, depende. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante comprobar exactamente cuándo podemos cancelar esos antecedentes para iniciar ese procedimiento de cancelación, de forma que, en el momento que iniciamos un procedimiento de nacionalidad o un procedimiento de extranjería, carezcamos de antecedentes penales, carezcamos de antecedentes penales y el procedimiento de nacionalidad o de extranjería llegue a un buen término. ¿De acuerdo? Aquí en paraimidantes hacemos cancelación de esos antecedentes penales. Además, es algo que siempre verificamos de forma muy rigurosa antes de iniciar cualquier procedimiento. ¿De acuerdo? Es decir, no iniciamos procedimientos de extranjería y de nacionalidad si nuestro cliente tiene antecedentes como norma general. ¿De acuerdo? Y es importante verificar que es posible cancelarlos antes de que presentemos el expediente y, por ejemplo, el Ministerio de Justicia solicite ese certificado, ese informe, mejor dicho, al Registro Central de Penados y Rebeldes, porque si sale un informe positivo de que extranjero dispone de antecedentes penales, la nacionalidad o, en su caso, la autorización de residencia solicitada, podría ser fácilmente denegada. Sin más, ya sabéis un poquito más de lo que es este Registro Central de Penados y Rebeldes. Y ya sabéis, es muy importante mantener una buena conducta en España, carente de ningún tipo de antecedente penal, ¿de acuerdo? Para poder no solo conseguir la residencia, sino mantener la residencia en España y, además, en un momento posterior poder acceder a la ciudadanía española. Sin más, os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal en YouTube. Aquí os dejo el botoncito, aquí abajo lo tenéis. Y para estar al tanto de todas estas noticias y novedades que venimos aquí publicando en nuestro portal. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!